Hace 47 años, María Segura Moreno comenzó su labor de maestra. Era entonces otro leccionario, la zona rural de Bartolomé Mazó. Siempre desde niña sentí gran amor por ser maestra, por la educación de los niños. Siempre ha sido algo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi vida. Yo comencé a trabajar en Bartolomé Mazó cuando tenía 18 años. Trabajé en la sierra, en Bartolomé Mazó, en Las Vegas de Jibacoa, en El Salto Arriba, en Providencia. Autogestionar los conocimientos, superarse, es premisa en su labor. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo porque lo hice trabajando, tanto la licenciatura como la maestría, porque ostento el título de máster en Ciencias de la Educación Cubana. Y eso ha sido a través del empeño que puse por la superación. Llevar la luz del saber hasta Nicaragua, la enaltece. Esta misión para mí fue una gran escuela. En primer lugar, me permitió conocer la diferencia que hay entre un país como el nuestro y un país que había recién triunfado. Y además de eso, otra satisfacción fue el amor y el cariño que ellos me brindaron a mí desde el momento que llegué allí, porque paré en casa de una familia de campo y siempre me tuvieron como una hija. Las horas de entrega de María son ejemplo y gratitud. La seña María es una seña muy preparada. Es magnífica como persona, como profesora, muy humana sobre todo, pendiente siempre de los niños, de sus compañeros, de la familia. Esa tiene un caudal de conocimiento grandísimo. Mi maestra es muy puntual, exigente con las tareas. En cualquier circunstancia la podemos llamar, que ella siempre nos atiende, aún siendo en sus horas de descanso y todo. En las clases nos motiva y nos otorga conocimientos. Para esta maestra, su quehacer de aprecio por los demás se valida desde el aula. Sentir mucho amor por los niños es lo primero, porque uno tiene que sentir a los niños como que son parte de uno, como si fueran sus propios hijos, es uno. Y en segundo lugar, a las nuevas generaciones, que esto es una tarea muy bella, que es de infinito amor, de dedicación, de muchos sacrificios, pero uno se ve recompensado el esfuerzo que uno hace cuando ve que sus alumnos, que han sido parte de su trabajo, ya los ve realizados como grandes profesionales. Y es una gran satisfacción para uno. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.